Hola, ¿qué tal familia? ¡Henri Sol Fútbol! Aquí estamos un día más en Abolonchors, FIFA 22 Ultimate Team Cuidado porque, como veis ahí ya, serie calentamiento TOTS Faltan 6 días Próximo viernes, empiezan los TOTS Empezaremos como siempre con los TOTS de la comunidad Y a partir de ahí pues irán llegando las diferentes ligas Seguramente la primera gorda será también como todos los años la Premier Por tanto, la Premier sería dentro de 13 días Bien, que se va a ser el primer equipo ya gordito Pero bueno, aquí tenemos la serie calentamiento TOTS Vamos a echar un vistazo ahora porque de hecho han activado aquí una categoría En SBCs para la serie de calentamiento ¿De acuerdo? Si queréis, vemos esto ya aquí, rápido ¿Vale? Esto tenéis que intentar estar atentos Porque estos SBCs van a expirar rápido todos los días Entonces, para empezar Doble mejora de 86+, que esto está muy bien Porque piden poco, la verdad que piden muy poquito 83 de media, que es poquísimo No piden química Y eso sí, un IF Ahora hablaremos del tema de los IF ¿Vale? Entonces, esto hay que hacerlo y guardarlo Desafío de la Premier League Aquí nos dan un sobre de 25.000 de la Premier Por eso digo que presumiblemente el primer equipo gordo va a ser el de la Premier Próximo viernes empezaremos con el equipo de la comunidad Y al otro viernes me imagino que ya estaremos con la Premier ¿No? De las 5 grandes ligas la Premier va a ser la primera Sea cuando sea, la Premier va a ser la primera ¿Vale? Luego aquí esto que es una mejora Que incluye las 5 grandes ligas Como veis ahí ¿Vale? Es un 5x83 de las 5 grandes ligas Este sobre quizá lo ideal sería abrirlo cuando estén los Tots Ultimate Si alguien tiene los cojones de aguantar hasta los Tots Ultimate Este sobre sería para abrirlo ahí Y luego mejora de inicio diario Que este es el 2x81 Que esto todos los días lo irán metiendo ¿Vale? Entonces, hombre Está interesante porque ya podemos ir ahorrando sobres De cara al inicio de los Tots ¿Vale? Aquí hay pues diferentes mejoras como veis Y algunas de ellas Por ejemplo este también El 5x83 Dentro de 48 horas se refresca Es decir, el domingo por la tarde se refresca ¿Vale? Tenedlo en cuenta Estad atentos a esta pestaña de aquí Seré calentamiento Tots Bueno Yo en el título del vídeo Pondré algo así como que ¿Cómo voy a preparar yo los Tots? Entonces aquí voy a explicar ¿Cómo lo voy a hacer yo? Porque voy a atracar a la banca Os lo voy anticipando ya Entonces voy a explicar aquí en el vídeo ¿Cómo voy a atracar a la banca? Bueno, para empezar genios Os habréis dado cuenta De que ahí arriba tenemos casi 2 millones de monedas Y alguien dirá Pero coño, ¿qué ha pasado aquí? Si llevábamos ahora bastantes días Que estábamos en 300, 400 mil Claro Ya os dije que había metido mucha pasta en IF Los he vendido ¿Por qué? Pues porque con el doble por 86 Y también la mejora esta que hemos visto aquí De 5x83 Aquí también te piden un IF Además las plantillas son de baja media Lo cual ha hecho que incluso los IF De poca media Valgan monedas Porque no tienes que meter aquí un IF de 87 Aquí metes un IF de 79 de 80 Y te entra fácil ¿Entendéis? Entonces Como son dos SBCs muy apetecibles Este y el doble por 86 Y la gente se los ha hecho ya Porque en este que pedían No, aquí no piden nada Este está regalado Entonces la gente se está haciendo estos dos Y tienes que meter IF ¿Qué es lo que he hecho? Pues muchísimos IF Que compré a precio de descarte Hace muchos días Que sabéis que voy comprando Voy comprando Voy comprando He vendido todos los que estaban Debajo de 80 de media 80 o por debajo de 80 Los he vendido todos Porque es que en la tarde del viernes Valían 20-21k Y como fuesen de una buena liga He vendido gente Yo que sé Calulu El central este Tiene dos IF Calulu Esta semana de hecho Tiene otro IF Pero yo tenía un IF de Calulu Que era central 77 de media Y he vendido Vamos Los he vendido a 30k Entonces Hemos sacado muchísima pasta Vendiendo IF Que en su momento Habíamos comprado A precio de descarte ¿Qué es lo que no he vendido? Los IF de media alta A partir de 81 No he vendido ningún IF ¿Por qué? Porque eso valdrá en pasta Cuando salga un SBC Pues de Icono Player Peak O alguna cosa así Que te pidan plantillas De mucha media Aquí para esto No hacen falta Los IF de media alta Entonces he vendido solamente Los IF de medias bajitas ¿Vale? Bueno Entonces Genios Miramos aquí también esto Han metido una categoría ¿Qué es esto? En hitos Han metido Ser el calentamiento De los Touch Aquí la verdad Es que dan bastantes cositas Mira Te dice Marca en 6 partidos distintos En cualquier modo Entonces esto incluye cualquier cosa Squad Battles Rivals FUT Champions Por supuesto también amistosos Etcétera Marca en 6 partidos distintos Con 11 jugadores De la liga francesa En tu 11 titular ¿Vale? Eso es un requisito Y te dan cuidado Un sobre De 15 jugadores 75 plus Que esto luego habrá que mirar Cuántos oro únicos hay en la liga francesa Porque el porcentaje es gordo En un sobre de 15 Luego Lo mismo con la liga italiana Que te dan un sobre de 11 por 81 Que también está muy bien 11 por 81 de la Premier 11 por 81 De la Bundesliga Y 11 por 81 de la liga Esto hay que hacerlo todo Entonces esto es Aquí hay que jugar mucho Tened en cuenta una cosa Géneos Son en total 30 partidos En los que hay que marcar Porque a lo mejor Algún partido te sale mal Y te quedas con Cero goles a favor Entonces sería Un mínimo de 30 partidos Y hay Menos de una semana Para hacerlo O sea A ver como Como lo planteáis Porque esto hay que sacarlo Estos sobres hay que sacarlos Y luego aquí Otro Distinto Que también es una semana solamente ¿Vale? 6 goles con franceses En el modo amistoso Una liga 5 goles No Asiste con 5 españoles O sea Diferentes requisitos Que dan Sobre del draft Sobre de 3 delanteros Por 83 Interesante 3 juegos del 81 plus O sea Esto hay que intentar hacerlo Pero es mucha tela Y hay mucho que jugar aquí Tenerlo en cuenta Bueno Entonces Claro ¿Yo qué voy a hacer? ¿Por qué he vendido los IF? Bueno Lo primero Porque valían Un 200 O algunos incluso Un 250% más Del precio al que los compré ¿Que pueden llegar a valer más todavía? Sí ¿Que se pueden llegar a extinguir En algún momento De lo que queda de FIFA? Sí Podría ocurrir El año pasado hubo Dos o tres momentos En los cuales se extinguieron Los IF Entonces En vez de venderlos A 25K Que he vendido Los de las grandes ligas A 25K ¿Se podrían vender por 30K? Sí A lo mejor sí Pero yo quiero la pasta ahora Y diréis ¿Para qué quieres la pasta? Bueno Lo primero Porque voy a seguir reinvirtiendo Ahora voy a explicar Algunas ideas De dónde voy a reinvertir ¿Vale? Pero además de eso Mi plan para los TOTS Es que voy a empezar ya A fabricar sobres Y alguien me diría Coño abuelo ¿Pero en serio Te vas a hacer SBCs de ligas En estos días Que no hay cartas especiales De evento en sobres? Sí Y alguien me dirá Coño Pero entonces No te va a tocar Ninguna carta gorda Lo sé perfectamente A menos que te toque Un cristiano IF Que está esta semana En sobres y tal Pero sí Tenéis razón No me va a tocar nada Gordo en sobres Lo que voy a hacer De hecho Os lo voy a explicar Es que Voy a estar trabajando Sobre todo En las cinco grandes ligas Voy a abrir Todos los sobres pequeñitos Es decir Voy a hacer la liga entera Y voy a abrir Esto 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 Y esto Y me voy a guardar La recompensa de grupo Me tengo por ejemplo A la Premier Abro el sobre de 15.000 Sobre mezcla Y el sobre de jugadores De plata Y me guardo El sobre de 50.000 Y alguien dirá Bueno Pero por qué abres Estos sobres Si no hay nada Para hacer restock Porque si no Habrá absolutamente Ningún sobre Aparte ¿Qué sentido tiene Que me guarde Un sobre de plata O un sobre de 15.000 Sí Ya sé que es transferible Pero Prefiero abrirlo Que me den 10 jugadores de oro Y con esos 10 jugadores Puedo volver a empezar Luego la liga Porque a lo mejor En esos 10 jugadores Hay 3 o 4 de la Premier ¿Sabéis lo que os digo? Entonces yo voy a abrir Todos los sobres Individuales De cada desafío De cada uno De los 4 desafíos De la liga Voy a abrir El sobre pequeñito Que te dan de recompensa Y me guardo El sobre gordo Para los tots Y alguien dirá Bueno Pero no sería mejor Empezar esto Cuando ya haya cartas De los sobres Sí Pero es que yo voy a anticiparlo Para ir con más tiempo Para tener Más material listo Todavía ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Pues nada Ah Y también otra pregunta Que la gente me hará Ahora mismo Dirá Coño abuelo Pero si lo haces De esta manera Y no abres ni siquiera El sobre gordo Vas a perder monedas Sí efectivamente Voy a perder monedas Porque ahora En el sobre gordo Aunque no te toque nada Pero a lo mejor Te tocan 3 cartas de 82 De la Bundesliga Que con eso Te hacen la plantilla Más cara de la Bundesliga Con la gorra Claro Entonces Si me guardo el sobre De recompensa de grupo Cuando yo tenga que venir aquí Por ejemplo A la liga italiana Y volver a hacerme esta plantilla No voy a tener mucho stock Voy a tener que gastar Alguna moneda más Entonces alguien me preguntará Entonces abuelo ¿Vas a ir perdiendo monedas? Sí efectivamente Voy a ir perdiendo monedas Pero voy a ir fabricando Sobres a un precio ridículo Me voy a hacer Los sobres de la Premier A 15k O a 20k Cuando son sobres de 50k Suponiendo que no tenga suerte En ningún sobre pequeño Que también la puedes tener Entonces Por eso quería Liquidez en el presupuesto Para invertir ahora Y para ir preparando sobres Entonces Os puedo asegurar Genios Que aunque parezca una locura Por supuesto Cuando la semana que ven Estén los tots de la comunidad Seguiré haciendo el proceso Y como además En los tots de la comunidad Muchos de los jugadores Que van a salir elegidos Van a ser cartas Oro comunes O incluso Algún plata Claro Abrir estos sobres Pequeñitos Que yo os estoy comentando Te da todavía Posibilidades más grandes De sacar algo Que merezca la pena A lo mejor te ven esto Aquí ahora a la liga Imagínate que alguno De los jugadores Del tots de la comunidad La semana que viene Es de plata Coño pues a lo mejor Me toca en este sobre De 12 jugadores de plata ¿Sabéis lo que os digo? O en este sobre De oro jumbo Que solamente hay 3 únicos Pero son 24 artículos A lo mejor me toca Un tots de la comunidad Que sea la carta básica Oro común O sea que dentro de una semana Todavía vamos a tener Más posibilidades Pero yo quiero empezar ya Para ir con calma Y que no me pille el tiempo ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer Ni más ni menos Es lo que pondré en el título ¿Cómo voy a preparar los tots? Voy a ir haciendo esta semana Esa veces de ligas Como si fuese una semana Totalmente normal Una semana en la que tienes Cartas de promo en sobres Aprovechando también Una cosa muy importante Que os voy a decir ya Este año Todos los jugadores bronce únicos Van a valer monedas Hasta final de FIFA Todo el año Vamos a abrir Porque es que hay tal demanda De jugadores bronce únicos Por los iconos moments Que van a durar 3 meses Que esta carta Que este tío no es nadie Esta carta no es nada Pues seguro que este tío Se vende aunque sea Por 300 monedas Si se vende por 300 monedas Ya me está pagando La mitad del sobre En el peor de los casos Pues no vale 300 Vale 450 Lo vendo El sobre me ha costado 750 Yo tiro todo esto abajo 450 que me dan por el jugador Y 176 son 625 Por 125 Por 125 monedas Este se tiene que vender Porque es de la Mayor League Soccer Este lo vende automáticamente Ya le he ganado monedas al sobre ¿Vale? Aunque estos no valgan nada Que este no vale nada Y este tampoco Pero bueno En este caso Pues he ganado Alguna monedilla en el sobre ¿Me entendéis? Entonces El hecho de que los bronce únicos Se vayan a vender Gracias a los SBC Moments de Iconos Todo el año Otro bronce único A ver de que país es Chino Esta a lo mejor me lo puedo quedar Hasta para el SBC de la Liga China El hecho de que los bronce únicos Vayan a tener valor Todo el año Nos viene estupendamente Para que estos sobres Sigan mereciendo la pena Incluso en una semana En la que no hay promo En marcha Se puede hacer exactamente Igual que lo explicamos siempre Estos me los quedo ¿Para qué? Para hacer la Major League Soccer Y la Liga China Abro otro Entonces ¿Entendéis el tema, genios? No pasa nada Porque no haya cartas de evento Nosotros seguimos haciendo Stock de ligas menores Con bronce Con cartas de bronce Podremos ir vendiendo cosas Como por ejemplo Este tío Que seguramente Lo pudo vender Este también se vende Lo voy a vender por 700 Se puede vender Con lo cual ya me paga el sobre Y si este jugador Yo no lo hubiese tenido Que si lo tengo Por tanto Lo vendo también Pues ya tengo ahí Una cartita gratis Que tiene SBC de liga Entonces El proceso va a ser el mismo Esta semana no voy a hacer Estoy explicando esto Porque esta semana No voy a hacer ningún vídeo De 90 minutos farmeando No lo voy a hacer Porque no nos va a tocar nada guapo Entonces no tiene sentido ¿Vale? Pero que sepáis Que se puede hacer Exactamente igual Y de esa manera Yo voy a ir preparando sobres Como un auténtico trilero Y cuando lleguen los tots Vamos a tener Un carro de sobres Que vamos a ir abriendo Poco a poco Empezamos con los tots De la comunidad Abriré unos cuantos Y yo seguiré mi farmeo Cuando lleguen las ligas gorditas La premier Ahí abrimos sobres gordos Y lo bueno también Y esto es importante Es que Como vamos a abrir tantos sobres Nos van a tocar Muchos duplicados intransferibles No hay ningún problema Tenemos todos estos iconos Para ir metiendo Las medias duplicadas Que nos toquen Que ahora me toca Duplicar un 85 Pues me hago una plantilla De 85 ¿De quién? Por ejemplo De Van Steiger O de Raúl 85 Aquí lo meto El duplicado de 85 Y así vamos Poco a poco Haciendo los SVT de iconos Tened en cuenta Como os decía Que esto dura 3 meses Entonces claro El hecho de que haya iconos Tan gordos como Maldini Maldini Te vienes aquí La primera plantilla Son 11 bronce únicos Vieira exactamente igual Cantona exactamente igual Tití Henry igual Va a haber demanda De bronce únicos Hasta que se acabe FIFA Y eso nos viene muy bien Para los sobres de bronce Porque cada vez Que te toca un bronce único Mínimo lo vendes Por 300 monedas Y como sea de una buena bandera Ya el bronce único Te paga el sobre Entonces genios Esa es la forma De la cual lo he planteado Y por eso quería liquidez ¿Vale? Ahora vamos a ir Con inversiones Un poquito ¿Vale? También tengo que hacer Las votaciones De los tops de la comunidad Pero bueno Aquí como siempre Ya sabéis Aquí contamos lo que hay O sea yo aquí os cuento Lo que sé Os cuento mis ideas ¿Habrá formas mejores O peores de ganar monedas? Sí Pero lo que explicamos aquí El riesgo es cero Yo he sido muy pesado En el último mes Os he dicho por lo menos Dos o tres veces Lo de que invirtieseis en IF A precio de SCART Esto lo he dicho En varios vídeos ¿Eh? Pues coño Si lo habéis hecho Ayer os tuvisteis que forrar Ayer os tuvisteis que forrar ¿Vale? Entonces Ahora habrá gente Que llega tarde Y dirá Coño Pues yo al final No invertí ¿Qué hago ahora? Bueno Ahora mismo Lo que no está muy alto Son en general Las medias ¿Vale? Por ejemplo Vamos a mirar aquí rapidito Las medias oro O sea las medias oro Las normales Hay gente como por ejemplo Pues no sé Una de las medias Por excelencia Que es Somer Stars ¿No? Vamos a ver a cuánto Está ya en Somer Vale Está a 7K Se pueden comprar Somers A 7K ¿Vale? Es una referencia Por tanto Gulaxi estará a 7K Aubameyang estará a 7K Todas estas cartas Estarán entre 7 y 7.5 Es un precio bajo Por ejemplo Cartas como No sé Hummels Más Hummels 13K Es 12.500 Pero bueno 13K ¿Vale? Es un buen precio Y las medias 87 Vamos a seguir en la Bundesliga Por ejemplo Thomas Müller Las medias 87 Que estarán a 18 Un poquito más ¿No? 19 Bueno a lo mejor No es un buen ejemplo Puedo buscar 87 Puedo buscar por ejemplo También a A Jadon Sancho Vamos a buscarle Pero vamos Que por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Tiene que estar No puede haber Mucha diferencia Jadon Sancho Sí bueno 18 19K Son precios baratos Para las medias Genios Y de rebote También Las medias IF Pues también están baratitas Es una carta que me gusta mucho Esta semana Para invertir Es Dani Carvajal Porque es 86 De media Tiene cambio de posición A lateral zurdo Es que es un buen precio Tío Es que cuando llegan Los SBCs De iconos Gordos Y tal Típico player pick De icono Que la gente se vuelve loca Y todo el mundo se lo quiere hacer Te piden plantillas Con IF O sea Te requieren IFs De media alta Y claro Estas cartas obviamente Van a hacer falta Entonces Un IF de 86 A 24 25K Es un precio bajo Para un IF De De esa media Y encima Una carta De estas características Con buena bandera Buena liga Y además Cambio de posición O sea Es que Esta carta lo tiene todo Si queréis Vemos un momentito Esto lo vamos a ver aquí ahora Que tengo que hacer también La votación Para el equipo De la comunidad Mira Vamos a venirnos aquí Un momentito A FUTBI Os pongo esto aquí Para que lo veáis Vamos a ver El El equipo de la semana ¿Vale? Siempre que invertimos en IFs Tanto si es medias Como si son Descartes Nos interesan sobre todo Buenas banderas Y buenas ligas Si además El jugador es una buena bandera Y en una liga distinta Aquí estoy viendo Por ejemplo A Kalulu Que me gusta muchísimo Me gusta mucho Porque es media 84 Es francés Pero está en la serie A Entonces para luego Hacer químicas y tal Es la típica carta Que viene muy bien Me gusta mucho Kalulu Para invertir 19.5 Esto es un gran precio Para esta carta ¿Vale? Teniendo en cuenta Que el Kalulu central Que es el que yo había invertido Bastante hace unos días Ha triplicado el precio Porque se podía comprar Hace 15-20 días Cuando estuvo Por primera vez IF Se podía comprar Aproximadamente Por 10-11k Y se ha llegado A vender esta tarde Casi por 30 ¿Vale? Entonces Aquí de este equipo Pues eso Me gusta mucho Kalulu Por ese precio Me gusta mucho Dani Carvajal Me gusta mucho Ledesma Media 86 Portero argentino De la liga Me gusta mucho Ledesma En realidad Me gusta mucho todo Este también me gusta Como una media Un poquito más alta Me gusta Mel Lautaro Serie A Argentino 88 de media Este me gusta mucho Aunque sea menos media Pero es brasileño Y es de la Premier Y una posición central MC Este año Las posiciones centrales También rebotan mucho De precio en los IF Que no es como el año pasado Que rebotaban mal Los jugadores de banda También Pero este año También los jugadores centrales Rebotan muy bien También me gusta Torreira Porque es de la Serie A Me gustan todos Realmente me gustan todos Me gustan casi todos Pero bueno Estos que os he comentado Pues están muy bien ¿No? Aquí ahora mismo No es momento de comprar esto ¿Por qué? Porque están a 17k Si no hubiera sido Por estos SBCs Que han salido De calentamiento Esta carta Valdría ahora mismo 11k Y yo me lo compraría Y este valdría 11k Y yo me lo compraría Y así con todos Y los vendería Cuando salieran Estos 6 veces Ahora valen 17k Pero hace un par de horas Valían 20 ¿Vale? Entonces Eso tenerlo en cuenta Sobre todo Buenas ligas Y a ser posible Si podemos elegir Dentro de una buena liga Una buena bandera No hay fallo ¿Vale? Bueno Voy a votar Para mi equipo De la Premier Ya sabéis Cómo hago yo Las votaciones ¿No? Yo busco De manera egoísta Lo que nos interesa Para Abuelonchos Si me da un poco igual Pues por lo menos Intento echar una risa Aquí en la portería Lo tengo clarísimo Genios La auténtica leyenda David De Gea Pero más que nada Es porque quiero Que podamos jugar Muchas veces Contra De Gea Quiero que juguemos Mucha vez Contra De Gea Porque De Gea Ya lo sabéis Es nuestro buen amigo Y siempre Siempre se la liamos Así que bueno A ver Ahora vamos Con los defensas Bueno Tenemos Van Dye Robertson Yo cancelo Voy a intentar Elegir cartas Que no tengan Versión especial Así gordita ¿Vale? De medio lado Que pueda Bueno Entonces Vamos a ver Uno que es imprescindible Es Virgil Van Dijk Este tío Porque además No ha estado en el Toti No ha tenido ninguna Carta gordita Hay que meter A Van Dijk Hay que meter Al ratón de las cloacas Kyle Walker Sí Porque también Tengo que pensar Egoístamente En el CDT Es evidente ¿Vale? Y luego Por ejemplo Rubén Díaz Tuvo un Toti De hecho Yo no voy a votar A Rubén Díaz Porque yo tengo El Toti de Rubén Díaz Entonces Yo para qué quiero Que haya un Tots De Rubén Díaz No voy a votar A Rubén Díaz Yo cancelo También tiene un Toti No lo voy a votar Voy a votar De hecho A Robertson Que siempre es Muy buena carta En FIFA Robertson Es muy buena carta Siempre en FIFA El año pasado En FIFA 21 Creo que tuvo un Toti ¿No? Creo que fue el año pasado Creo que sí Creo que el año pasado Fue Toti Robertson Si no fue el año pasado Fue en FIFA 20 Pero bueno Y luego De lo que nos queda Que aquí hay que elegir Un lateral diestro Yo tengo Alexander Arnold Jugador del mes Es buena carta Pero quizás se quede Un poco corto Estoy entre él Y Walker Peters ¿Eh? Walker Peters También me gustaría Es que como yo tengo Un Arnold ya también Jugador del mes Es cierto que se queda Un poco corto Voy a votarle Voy a votarle ¿Vale? Bueno, gente Vamos a ver Vamos a ver Kevin De Bruyne Bruno Fernández Bernardo Silva Saka Warpros Fabinho Rodri Martin Odegaard Rice Bowen Rafinha Gallagher Benrama Gyundogan Y Rubén Neves Bueno, entonces Voy a votar Yo aquí, mira Voy a votar Para empezar Kevin De Bruyne Este no puede faltar No voy a votar A Odegaard Porque tengo El fútbol verde Y de Odegaard Entonces a mí no me interesa Voy a votar Que yo creo que sería Una carta Con numerazos A Gallagher Una de las promesas Del fútbol inglés Y luego Como última opción Estoy entre uno De los dos portugueses Bernardo Silva O Bruno Fernández Como Bernardo Silva Yo tengo el de 90 Que sigue siendo Muy buena carta Aunque ya no va a subir más Voy a votar A Bruno Fernández A ver si le sacan Ahí una carta gordita A Bruno Fernández Vale, que Que molería bastante Y bueno En delanteros Tenemos Cristiano Ronaldo Que lo voto ya Hombre, no Si te parece Cristiano Ronaldo Es abueloncho Hay que meterlo ahí Harry Kane Hume Minson Sterling Sademané Mohamed Salah Foden Marez Tony Diogo Jota Y Michel Antonio Bueno, yo de aquí De todos estos El primero que voy a votar Es Hume Minson El inglés Hume Minson El inglés Lo voto ahí Y luego Hay muchos jugadores Que se lo merecerían mucho Pero yo sabéis Que tengo una historia Particular Muy bonita De este Realmente me da un poco igual Voy a votar A Salah Que es cierto que tengo El jugador del mes Pero bueno Si nos toca un Salah De 97 98 La media que le pongan a Salah Pues tampoco nos vamos a quejar De hecho De Salah Y de Alexander Arnold Tenemos La versión jugador del mes Tanto de uno como de otro A ver si podemos mejorarlos A la versión Totti ¿Vale? Así que bueno Ya está Hemos votado Por lo que Lo que nos ha apetecido Al final la verdad Que ha sido un equipo Que yo creo que mucha gente Va a votar a este mismo equipo Quizás las mayores sorpresas Que yo he metido Han sido Gallagher Roberson Y quizás David De Gea ¿No? Quizás De Gea No lo va a votar mucha gente Bueno, no lo sé No lo sé Pero bueno Yo envío mi voto Genios Ahí está Ese es mi equipo Andando Así que bueno Genios Pues yo creo que ya está Yo creo que más o menos Esto es lo que quería comentar Sobre todo Pues eso Hablaros un poco De cómo voy a preparar yo Los Totti Aquí por cierto Os tienen que haber regalado A todos Un sobre de 50.000 Que es este ¿De acuerdo? Os lo tienen que haber regalado Y este lo tenía yo Por un SBC Que había hecho de Creo que esta es por la última Plantilla de Zanetti ¿Vale? Aquí no sé Tengo previsualización No, no la tengo No la tengo No la tengo No la tengo ¿Vale? Por cierto Curiosamente Siga habiendo aquí Que no entiendo el motivo Siga habiendo aquí Rondas de sobres Por ejemplo Fíjate Dice Dice Sobre De jugadores De 80 a 86 11 jugadores ¿Qué coño es esto? ¿Quién demonios Se va a gastar la pasta En estos sobres Ahora mismo? Bueno En fin Entonces genios En resumen ¿Hay que guardar sobres Estos días? Sí Yo de hecho Los voy a guardar Pero solo los sobres Más gordos Yo los sobres Así pequeñitos Y tal Los voy a abrir todos Pero para que me salga Más barata la liga He estado echando cuentas Además tengo una buena noticia Ya con esto cierro Relativo al tema De De los SBCs de ligas ¿Vale? Relativo al tema Ahora mismo Tened en cuenta Que Como los oro comunes Están muy bajitos De precio No es como cuando Hace unos días Teníamos los Teníamos los Player Picks Y tal Claro ahora mismo No hay Player Picks Pero tened en cuenta Que ahora mismo La mayoría de ligas Son muy baratitas De hacer Por ejemplo Ahora mismo La Premier Te la puedes hacer Por unas 35k Por 35k Comprando todas Las cartas Obviamente Si puedes ir haciendo Restock Como yo os estaba diciendo Te la haces por 15k Te la haces por 15k Entonces Esta es mi fórmula La voy a aplicar Y voy a atracar A la máquina Entonces Quien quiera subirse Al carro Estáis invitadísimos Eso sí Esto es Pues bueno Cada uno Que le vaya dedicando El tiempo que pueda Yo voy a empezar ya Para no pegarme Luego una paliza Voy con calma Y así Sabéis lo que os digo Pues podemos ir Vale Por cierto Quería comentar una cosa Es que me he reído mucho Ayer En el vídeo Que subimos por aquí Con Cantona ¿Vale? Yo no me había dado cuenta Y estuve echando Un vistazo a comentarios Y hubo algunos Genios aquí del canal Que me dijeron Que en el minuto 9.40 Minuto 9.40 Del vídeo de ayer 9.40 Hace un remate Vieira Que tiene una animación Verdaderamente increíble Y yo No me di cuenta En la tensión del partido Y que estaba además Quemado de tanto tiro al palo No me di cuenta De la animación Y es de las cosas Más increíbles Que yo he visto En Ultimate Team Más increíbles Y más lamentables Porque el remate Y la animación De Vieira Es una mezcla Entre genialidad absoluta Y lamentable 100% La jugabilidad Es un remate Increíble Si no lo habéis visto Os recomiendo Que lo veáis Vídeo de ayer El vídeo de Cantona Sale ahí en portada Pegando en una patada A un tío Vídeo de ayer Minuto 9.40 ¿Se dieron cuenta Los jóvenes del canal? Yo os aseguro Que ni me había dado cuenta De la animación Que hace al rematar Es increíble Así que bueno Pues ya está generado Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Yo lo voy a hacer Si a vosotros os sirve Pues encantadísimo Y ya está Nos vemos aquí Mañana con más FIFA Mañana veremos aquí Con los partidos de los domingos Suerte a todos Un abrazo Hasta luego